Fue intencional. El gobierno porteño reconoció oficialmente que el incendio en la Villa del Cartón fue provocado por alguien. Esa había sido la denuncia de las más de 400 familias damnificadas. Resta saber, claro, quién lo hizo y por qué. Sin techo, la mayoría de los habitantes del asentamiento eligió pasar la noche junto a las cenizas de lo que fueron sus precarios hogares. Después de ver cómo las llamas transformaban en cenizas y escombros al asentamiento, los vecinos de la Villa Cartón decidieron pasar la noche frente a la autopista 7. Nosotros quedamos por el hecho de que necesitamos una vivienda porque no tenemos nada acá. A mi hermana ya la habían censado hace un montón con el tema de la vivienda. Mi hermana hace 21 años que vive abajo de este puente. Eso que ves ahí es lo que quedó de mi hermana. Cuando todo esto se incendió, no vino nadie. Vos ves los funcionarios que pasan con los teléfonos, van y vienen, van y vienen. Pero nadie va a decir, van a tener una solución, una vivienda. No. Ante la intransigencia de las familias, el gobierno de la ciudad instaló un campamento de campaña para contener a 800 personas. En este campamento de emergencia tenemos aproximadamente 800 personas, 36 carpas, se les ha brindado colchones, se les da la asistencia psicológica y la asistencia social necesaria y se les brinda todas las raciones de comida. El ejército se ocupó de instalar las carpas y de racionalizar la entrega de agua y comida. El ejército argentino está apoyando esta situación a través de la distribución de agua potable, así como también la confección del racionamiento. Desde el desayuno del día de hoy, vamos a poder hacer el almuerzo, merienda y cena. Hoy en la mañana, desayunaron chocolatada los chicos y los adultos, mate cocido con leche y té, así como también había sándwich y alfajores para los más chicos. A día de hoy está previsto comer arroz primavera, que consiste en arroz, caballa y arveja, y por la tarde va a tener una merienda y se está previendo la cena. Mientras tanto, la comuna y los bomberos esperan los resultados de las pericias para determinar cómo se originó el incendio. El cartel lo dice todo. Al drama de esta gente por haber perdido todo lo que tenían, lo poco que tenían, se sumó este polémico rechazo de los vecinos de Soldati. De esta manera los empujones dejaron claro que no quieren la recolocalización de los damnificados. En el barrio, como planea el gobierno porteño, habitantes de las manzanas linderas a la Villa del Cartón, cortaron el tránsito en la avenida Cruz para repudiar la posible construcción de viviendas que alojarían a quienes se quedaron sin nada en el incendio. Esa es la gente que quieren ustedes, ahí está. Esa es la gente que tiene que hacer. Hubo extrema tensión, incluso, como vemos, enfrentamientos entre ambos grupos que no pasaron a mayores por la adecuada, por suerte, intervención policial. Porque yo pago mis impuestos, todos los servicios, y las estoy manteniendo. A ellos le dan la tarjeta, le dan el plan trabajar, le dan la bolsa de comida, le dan una casa gratis en una avenida, que el terreno lo mínimo que sale son 20, 30 mil dólares, y ellos se lo dan a gratis. Mientras que yo estoy viviendo en una cuchina, en una casa que no tiene ni ventilación, porque yo no me puedo comprar otra casa. Soy una persona mayor y no me dan crédito porque no tengo edad. Y a él se lo dan a gratis con mis impuestos. Nos están comprando las villas, estamos rodeados de villas. Y ahora nuestra propiedad se está desvalorizando día a día. Y si ponen este asentamiento acá, directamente la tenemos que regalar. Y hablamos ahora de la relocalización que prevé el gobierno porteño para los damnificados de la Villa del Cartón. El ministro de Planeamiento, Juan Pablo Schiavi, prometió que en los próximos tres días se van a entregar viviendas transitorias, ubicadas en la zona sur de la ciudad, a todos los afectados por el incendio, dijo. Sobre las viviendas definitivas, Schiavi aseguró que ya están en construcción y que las mismas serán entregadas antes del mes de mayo. Lo que estamos haciendo es, haciendo un doble mensaje. Para los vecinos de la U7, que van a tener su vivienda definitiva. Para los vecinos que viven en La Carra y Cruz, explicarles que ahí no vamos a hacer un barrio de emergencia. Ahí vamos a hacer una urbanización pública, muy digna, que tiene que ver mucho con la tipología que tiene la zona, que quizá van a ser los edificios más lindos que haya en el barrio, donde vamos a trasladar a mucha gente que está anotada como beneficiario dentro de los padrones del IBC y que ya estaban inscriptos en un programa de urbanización. Y que transitoriamente a los vecinos de la U7, le estamos ofreciendo un lugar para que sean sus viviendas transitorias. Hay una cantidad muy grande de viviendas que se están dando. Lo que no quiere decir es que nosotros estemos completando la totalidad del problema. Porque el Instituto de la Vivienda estaba paralizado. Entonces lo que hemos hecho es ponerlo en marcha, corregido los errores y reemplazado de las cosas que hay que reemplazar. Y seguramente tenemos mucho para optimizar. Si usted me pregunta a mí si yo estoy contento, le digo que no. Mientras se espera que esos inconvenientes se arreglen, se solucionen, como decía el funcionario, hay que ver lo que pasa con los vecinos. Porque después del incendio son los que viven en Villa Soldati y los que tienen miedo de que se genere un nuevo asentamiento en cercanía a sus hogares por este posible traslado de los damnificados de ayer. Matías Castelli, ¿cuál es la situación ahora en el lugar? Continúa la protesta de los vecinos de aquí, de Cruz y Varela. Ustedes ven en imagen lo que es este predio de 7 hectáreas. Perteneció durante muchos años a la empresa Bunjiborn. Luego fue cedido por la empresa justamente para que se hagan viviendas. Bajo este propósito exclusivo se cedió al gobierno porteño. El gobierno porteño lo expropió. Y a principios de este año se promulgó una ley para que se construyeran viviendas en este lugar. Se hizo un censo. 475 familias de la incendiada Villa del Cartón, ustedes vieron las imágenes de lo ocurrido ayer, van a venir a este lugar. Sin embargo, esto preocupa y mucho a los vecinos de aquí que temen que este proyecto se quede a mitad de camino. Bueno, ustedes temen que el proyecto se quede a mitad de camino y que eso genere una nueva villa, un nuevo asentamiento en este lugar. El tema es el siguiente. Lamentablemente nadie se informó nada. Esto va a terminar el camino como cualquier cosa política que ocurre. Porque los políticos directamente prometen y no cumplen nada. Quieren legalizar una villa. Quieren traer gente en camiones y dejarla acá con baños químicos. Eso en mi idioma se llama villa. Entonces nosotros los vecinos reclamamos proyectos serios. No vamos a quedar acá hasta que alguien de la municipalidad nos dé una explicación porque nadie nos consultó nada. ¿Usted como vecino teme que esto sea una solución a medias y que en definitiva tengan aquí enfrente un nuevo asentamiento? No, no. Acá nosotros lo que queremos, nosotros estamos pacíficos acá, no queremos pelear nada con nadie, tampoco hacemos ninguna discriminación con nadie. Nosotros queremos que alguien de la municipalidad baje acá y dé la cara. Y si tienen que hacer algo que lo hagan como la gente, pero primero que hablen con la gente. Nosotros no queremos pelear con nadie. Nos están haciendo enfrentar gente contra gente, como hacen siempre. Muy bien, ha sido muy amable. Bueno, esta clara está en la protesta de los vecinos. Ellos dicen no discriminar a quienes sufrieron el terrible incendio ayer en la villa El Cartón. Pero dicen, queremos que si se hace aquí una organización se haga en forma seria. No a las apuradas y piden para el lunes una reunión con el señor jefe de gobierno. No a las apuradas y piden para el lunes una reunión con el señor jefe de gobierno. No a las apuradas y piden para el lunes una reunión con el señor jefe de gobierno. No a las apuradas y piden para el lunes una reunión con el señor jefe de gobierno. No a las apuradas y piden para el señor jefe de gobierno. No a las apuradas y piden para el señor jefe de gobierno. No a las apuradas y piden para el señor jefe de gobierno. Gracias por ver el video.